Y hoy tenemos aquí, ya lo hemos anunciado, a un gran periodista como es Alfonso Rojo, director de Periodista Digital y este grupo, Periodista Digital, ha firmado un acuerdo de colaboración con Distrito Televisión, por el cual tendremos al gran Alfonso Rojo todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la tarde, de 8 a 9, aquí en Distrito Televisión con su programa La Segunda Dosis. Entonces, Alfonso, cuéntanos cómo ha sido este acuerdo. Bueno, se trata de sumar fuerzas. Se me han puesto los pelos como escarpias escuchando eso del Ministerio de la Verdad, porque aquí también está en marcha. Es una cosa tan... en Estados Unidos, yo siempre he sostenido la tesis de que el actual gobierno hace ímprobos esfuerzos sistemáticos, lo único en lo que trabaja por convertir España en uno de los países más agilipollados del planeta Tierra. Y lo hace con constancia, con reiteración. Ahí sí le dedican un enorme esfuerzo. Y dentro de esa maniobra, el Ministerio de la Verdad, que no lo llaman así, pero que lo están colando en algunas leyes, está también aquí en marcha. Que es reglas, normas que permitirían al Poder Ejecutivo, al presidente de turno, cerrar una cosa como distrito, como periodista digital, si llegan a la conclusión de que lo que decimos no se ajusta a la verdad oficial. Y a mí me crea eso bastante miedo. Pues contra todo eso, y pensando que es importante sumar fuerzas, sobre todo porque los que somos pequeños tenemos que juntarnos, pues en esto estamos. Alfonso, sobre todo estamos hablando de que son medios que comparten línea editorial, en un porcentaje, en un 98%, y que encaja perfectamente la colaboración. De esta forma estamos, de alguna forma, pues fortaleciendo la libertad de información y formando, digamos, informando a la gente y consolidando esa información para toda esa gente que está huérfana. Bueno, es un momento este en España especialmente delicado. Es decir, yo tengo ahora, la gente va a decir no lo parece, pero sí lo es, 70 años, y he visto muchas cosas. Y nunca en mi vida profesional, que es muy larga, más de 40 años, y en mi vida personal he pasado por un periodo con menos libertad, por lo menos desde el punto de vista informativo y de los periodistas, que el que tenemos en este momento. Es decir, se podrían decir las cosas mucho más libremente en los años 70, en los años 80 sin ninguna duda, de lo que se pueden decir ahora. Es decir, la gente ahora se autocensura, estoy refiriendo a los periodistas, el control que tiene el presidente del gobierno sobre los medios de comunicación no tiene parangón, desde Franco, no tiene parangón. Nunca ha habido un presidente del gobierno que controlase de manera tan férrea lo público, lo privado y lo medio pensionista, por varias vías. Lo público porque meten las garzas, las manos dentro, lo privado y lo medio pensionista, pues la vía económica, la financiación, la publicidad, el control es más o menos absoluto. Y en el caso concreto nuestro de periodista digital y distrito, yo creo que tenemos una cosa que sí es nuestro elemento más común, que es que ambos medios o ambos grupos entendemos que para España es un peligro, para España, para los españoles, para el futuro, para el que tenga hijos y el que no los tenga. Bueno, aquí solo tenemos hijos cuatro o cinco, porque este es un país que tampoco tiene hijos. Pero bueno, es tema para algunos de los programas que haremos aquí desde el distrito en las semanas que vienen. Pero es esencial que este personaje y que la gente que le rodea y sus compinches salgan del escenario cuanto antes. Yo, a mí me parece impensable abordar cuatro años más con el que llama piolines a los policías, el que se abraza con los terroristas, el que indulta a los golpistas catalanes, el que miente más que habla, siguen a Moncloa y con él todos estos que he citado. Entonces yo creo que ahí distrito y periodista digital unimos fuerzas y yo estoy encantado de que estemos todos los días, sin falta cinco días por semana, a las ocho en punto, de ocho a nueve en Distrito Televisión. Alfonso, además, obviamente, todo de lunes a viernes, de ocho a nueve, ¿y qué se van a encontrar los telespectadores de Distrito Televisión en la segunda dosis? ¿Quién vas a estar tú presentando el programa, haciendo la editorial? También va a estar Hugo Pereira. ¿Qué tipo de programa se van a encontrar ahí? Bueno, primero lo van a pasar bien, que eso es una cosa que se agradece. En este valle de lágrimas, el pasar un rato bueno y conmigo siempre se pasa bien, está garantizado. Dos, van a escuchar lo que muchos escuchan en los medios tradicionales. Si alguien conserva el vicio, el pecado de seguir viendo cadenas de televisión oficiales y consumiendo tertulias tradicionales, pues que no venga aquí. Pero si tiene curiosidad por otras cosas, por ver la otra cara de la noticia, por tener la información que le va a permitir influir en los demás, pues aquí estaremos. Nosotros invitamos a muchísima gente. Yo hago siempre un editorial, se arranca siempre con una especie de filípica, bueno, filípica es un sermón que hago yo de unos tres minutos al principio, pues valorando lo que hay, por ejemplo, hoy en concreto me he volcado con lo de hoy o esta semana, me he volcado mucho con el daño que está haciendo, que quiere hacer ahora el PSOE al sector putero del partido, que me parece un tema importante, ya lo explicaré el próximo día que salgamos aquí al aire. Y pues hay una filípica inicial que hago yo y después tenemos invitados de distinto tipo, de distintas edades, de distintas procedencias, con los que debatimos sobre la actualidad política y siempre pegado a las noticias que tenemos. Compartimos algunos de los invitados y otros, bueno, pues yo creo que no salen en distrito y van a empezar a salir. Alfonso, aparte, bueno, es un programa, lógicamente, Alfonso Rojo, que es, pues yo creo que es un periodista con un prestigio increíble. Bueno, prestigio, eso era en el pasado. Bueno, explícale a los tres espectadores si somos familia o no, porque me lo preguntan mucho por la calle. No, no somos familia. Yo estuve siempre, desde pequeño, por el apellido por lo de Rojo, siempre te preguntaba, me imagino que a ti te ocurriría también, aunque tú eres mucho más joven que yo, a mí me preguntaban, por el color rojo, el de los republicanos en la guerra civil en Madrid. No tengo nada que ver con el coronel rojo, ni, no tengo nada que ver, pero, y, y, y contigo, pues no tenemos relaciones familiares, pero algo debe haber, algo debe haber ahí, al final, en los, en los tiempos pretéritos. Algo tiene que haber que nos ha unido. Algo, algo tiene que haber ahí en el pasado, porque esas cosas marcan decir los nombres. Tampoco con Eric el Rojo, el que dicen que descubrió América y es mentira, el vikingo este, tampoco tengo nada que ver con él, ni con Barbarroja, el que, el pirata este bereber morisco, que no tuvo aterradas las costas levantinas durante medio siglo, tampoco con él, no con el Rojo de Madrid, y, bueno, y, no sé con qué más rojos, pero hay un montón de rojos. En España hay más rojos que piojos. Pues, pues, aclarado, aclarado esto, que toda la gente nos pregunta. Yo quiero poner un vídeo que hemos hecho de Alfonso para que ustedes lo vean y, de alguna forma, os incite para ver ese programa que es La Segunda Dosis. La Segunda Dosis, un programa para gente preocupada por su tiempo, que influye en quienes influyen de lunes a viernes y, desde ahora, en Distrito Televisión. Pues, amigos, La Segunda Dosis con Alfonso Rojo y, también, colaborando, también, Hugo Pereira. Alfonso, el lunes empiezas y, yo sé, de buena tinta, que tienes una exclusiva que vas a dar en tu programa La Segunda Dosis. ¿Puedes adelantar algo? No, no puedo adelantar, lo que sí te puedo decir es que nuestro propósito, creo que tú compartes y que comparten muchos de tus invitados, es llevar algo de alivio al débil y mucha intranquilidad al poderoso. Me ha quedado bordado, ¿eh? Me ha quedado bordado. Cuando te vea, te voy a hacer una última pregunta, cuando te vea Pedro Sánchez en Distrito Televisión, ¿qué le va a pasar por la cabeza? No me dirige la palabra. Seguirá lo mismo. No hay manera de... No, no, no hay manera de... De restablecer la relación. Digo, a mí me parece un personaje, y lo repito, me parece un personaje nefasto, siniestro para la historia de España. Casi tan malo o igual de malo que lo que fue Zapatero. Y cuesta entenderlo, ¿eh? Eso es un tema sobre el que haremos mucho hincapié en el programa. Mira, una de las tesis que tenemos en La Segunda Dosis es que el problema no es Pedro Sánchez, ni sus ministros, ni los de Podemos, que se ha producido en España una especie de depreciación moral, de decaimiento moral, y que hay un porcentaje altísimo de la población, millones de personas, que comparten y empujan tesis como las que defiende al final Pedro Sánchez. Es decir, contra todo eso nosotros tenemos que luchar y dar la batalla ideológica que durante mucho tiempo el centro de derecha español, por comodidad, por falta de espíritu de lucha, por escaso afán a la pelea, pues ha eludido. Y las peleas, como los partidos de tenis, no se pueden perder por abandono. Hay que ir a por ellas, nosotros vamos a entrar en todas. Hasta que el mono hable portugués. Yo sé, y ya vamos a terminar, pero voy a aprovechar. Sé que Alfonso Rojo tiene dos telespectadoras que le ven todos los días, que una es Irene Montero y otra es la señora Lastra. Cuando te ves, yo sé que le mandas mensajes subliminares de amor, Alfonso. No, es decir, no tengo mucha relación en ese. Hubo un tiempo en que yo iba por todas las tertulias. Tú sabes que tengo también una tesis personal como periodista. La tertulia televisiva es más show business que periodismo informativo. Entonces, cuando yo me dedicaba a esa faceta mía artística, y estaba por todos lados, sí coincidí con algunos de esos personajes que tú has citado. Ahora tengo escasa relación. Es decir, yo la sierra con piscina no la visito y me encanta la sierra madrileña. Los restaurantes caros ya no voy, soy el rey del menú del día. Si es posible, el menú del día anterior para que salga más barato, un poco pasado. Y entonces con ese tipo de gente no tengo relación. Pero les tenemos que dar mala vida. Es muy importante. Yo creo que es muy importante y por eso el papel de distrito, el papel que intentamos hacer nosotros, el papel de algunos medios muy escasos, es clave. Es fundamental, es fundamental porque, como dije antes, hay que hacer que los que mandan, por lo menos, no se sientan bien. Y a veces lo conseguimos. Pues Alfonso Rojo, bienvenido a Distrito de Televisión. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Y siempre te lo he dicho, Distrito de Televisión es la casa de la libertad y siempre sea tu casa. Y bienvenido a este gran proyecto. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias. Siento de verdad, de verdad, el no cantar bien. Dios me dio un enorme buen gusto y me castigó con ningún talento artístico. Si yo cantase bien, ahora cantaría una canción. Pero lo dejo para el lunes. Pues el lunes, amigos. Si quieren ver a Alfonso Rojo cantar esa canción, no se lo pierdan. La segunda dosis de lunes a viernes a las 8, de 8 a 9 de la noche, aquí en Distrito de Televisión.